Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo. Estamos aquí chicos en Jigger y hoy vamos a hablar sobre las insignias de memoria. Las insignias de memoria es un apartado dentro del juego que te va a sumar a tu personaje más daño o más atributos para obviamente potenciar capacidades de tu personaje. A la vez, si nosotros hacemos combinaciones, podemos activar pasivas para potenciar aún más esos atributos que me da la insignia. Algo a recalcar y es que el nivel máximo que necesitamos para desbloquear todos los huecos para las insignias de memoria es el nivel 31. Si llegamos a nivel 31 podemos ya utilizar todos los huecos que ustedes ven aquí. Las insignias de memoria van en diferentes tipos de rango. Están las verdes que son las normalitas, están las azules que son las raras, tenemos las moradas que son las épicas y por último tenemos aquí las activaciones que son doradas, que ya es el nivel máximo. El nivel máximo cuando activamos toda la potencia de ese atributo. Ahora, el juego nos va a ir entregando diferentes tipos de insignias, pero como pueden ver aquí sucede que dependiendo del rango de la insignia de memoria van dando más atributos. Por ejemplo, si son verdes solamente va a entregar dos atributos adicionales. Si tenemos que son épicas, nos va entregando dos y así sucesivamente va incrementando. Ahora bien, tenemos que saber también que cuando nosotros toquemos una insignia, abajo nos dice el set, o sea, el efecto del set. El efecto del set es que dependiendo de las copias que tú tengas incrustada de la misma insignia, se van activando pasivas. Por ejemplo, si yo tengo dos insignias de estas, se me activa una pasiva que es probabilidad de crítico, un 10%. En cambio, si yo pongo cuatro copias de la misma insignia, vamos a tener un daño crítico de un 20%. O sea, además de que me da un 10% de probabilidad crítico, también voy a tener un 20% de daño crítico. Entonces, esto es muy importante a la hora de poder elegir bien las insignias. Porque recuerden que solamente podemos poner seis, no podemos poner más. Tenemos que elegir bastante bien cuáles yo necesito, o sea, de cuáles insignias yo necesito tener las cuatro copias para tener el efecto máximo. Y de cuál insignia yo solamente necesito dos para obtener el primer efecto. Esto nos va a poder permitir sacar un muy buen resultado. Una vez nosotros aprendemos cuáles son las combinaciones que tenemos, se nos va a poner aquí debajo la insignia que nosotros hemos activado. Fíjense aquí, yo tengo la de Berserker, que es una de las mejores del juego, que, como ya comenté, te da 10% de probabilidad crítico y 20% de daño crítico. Ahí está. Pero no se preocupen que aquí nada es difícil, siempre el juego te lo pone de manera súper fácil, que eso es lo que más me encanta del juego. Ahora, si yo quiero saber cuáles son todas las combinaciones que existen de insignias y estudiarla antes de tenerla para saber a cuáles me tengo que enfocar, solamente tenemos que ir a la parte del iconito aquí de admiración. Perdón, el icono aquí, le damos el icono y aquí más o menos te da una idea de qué se trata todo esto. Y, pero si queremos ver todas las combinaciones de efectos que existen, le damos a árbol y aquí se nos va a mostrar. Fíjense ahí, me dice que me da dos combinaciones, que me dan cuatro combinaciones. Si ustedes se dan cuenta, tenemos prácticamente para todo, incluso para armas que ni siquiera han llegado al juego, que todavía faltan por llegar. Tenemos un montón de combinaciones y aún, aunque existen insignias que están hechas para una clase específica, dos piezas a veces sí no funcionan. Porque, por ejemplo, esta insignia que vemos aquí sí me funcionaría con dos piezas porque me subiría más la probabilidad crítico. En cambio, las cuatro piezas no me funcionan porque ya es más para un, no sé, para un tirador, por ejemplo. Sería más conveniente para un tirador. Pero estas dos me funcionaría perfecto. Por ejemplo, me funcionaría perfecto dos combinaciones de esta o también dos combinaciones de esta. Fíjense ahí, que ambas es lo mismo. Entonces me funcionaría cualquiera de las dos que me salga, me vuelve a funcionar para incrementar mi daño. Incluso esta también me funcionaría muy bien. Entonces tenemos un montón de combinaciones que podemos hacer en el juego con estas insignias. Y lo bueno es que solamente son de cuatro para el máximo de activación los efectos. Esto es lo bueno del juego. Cuatro, se activan los efectos máximos. Y con esto vamos a poder estudiar cuáles serían las mejores. Luego vamos a hacer un vídeo en profundidad cuáles son las mejores para cada arma, para cada estilo de juego. Luego vamos a hacer un vídeo de eso. Para terminar, vamos a hablar de cómo se puede incrementar, pues se puede incrementar la potencia de los atributos de tu insignia. Sucede que en el juego vamos a ir consiguiendo copias de la misma insignia o de diferentes atributos. Y estas copias las vamos a utilizar para subir de nivel nuestra insignia. Pero realmente, ¿qué es lo que sube de nivel? Solamente sube de nivel tu habilidad principal, o sea, tu atributo básico. Es el que sube de nivel. Si yo le doy, por ejemplo, aquí y tuviera otras insignias, por ejemplo estas, yo la toco. Y como pueden ver ahí, se va subiendo lo que es. Entonces, se va subiendo los puntos y cuando yo llego al máximo ya me dice que ya tengo otro nivel. Como pueden ver ahí, el nivel máximo que me ofrece esta insignia es llevarla a nivel 15. Si yo le doy a esta, por ejemplo, fíjense, me lleva a nivel 5. Dependiendo de la insignia va a llegar a niveles mucho más altos. Así que yo aconsejo que traten de conseguir estas que son épicas porque es mucho mejor llevarla a nivel máximo, las que son épicas. Así que tener eso muy, muy, muy en cuenta. Y bueno, chicos, una vez nosotros obviamente subimos de nivel, fíjense como aquí la habilidad básica ha subido de nivel. Y se potencia mucho más nuestra insignia que hemos tenido incrustada en la insignia de memoria. Pero los efectos adicionales no cambian. Siempre se quedan igual. Eso no va a cambiar. Por eso es importante elegir bastante bien también los efectos adicionales. Porque como no lo vamos a mejorar, se van a quedar fijos. Elegir bastante bien cuáles serían los mejores para tu clase. Por ejemplo, aquí la defensa no me sirve. Yo debería de cambiar esta. Por ejemplo, le damos a reemplazar y debería cambiarla por una mejor. Por ejemplo, que me dé crítico y daño, por ejemplo. Me dé crítico y esta está buena, por ejemplo. En las adicionales, pero en las principales no me sirve. Entonces, así vamos a ir jugando y dependiendo de nuestra suerte, va a ir saliendo mejores insignias. Para ir, obviamente, sacándole más provecho a estas combinaciones que podemos hacer aquí en la insignia de memoria. Y que también vamos a ir buscando, farmeando, farmeando todos los días las mejores combinaciones de atributos para nuestra clase. Y bueno chicos, esto es todo. Yo espero que les haya gustado y sin más, me despido. Recuerden apoyar al canal con un like, compartir el vídeo. Déjame aquí abajo en los comentarios qué les pareció este apartado de la memoria de la insignia. Me parece muy interesante para ir jugando y más horas de juego para ir consiguiendo estas insignias en el juego. Que podemos farmearla todos los días si queremos. Así que no hay límites. Sin más, me despido. Mi nombre es Jackson Taylor. Si me quedan chicos, adiós.